¿Cómo puedo intentar dejarte verte? Cuando el eco de tu risa en mi mente suena lentamente Y como duele, hay que no quieras concederme Ni tan solo unos minutos pa' poder cambiar mi suerte Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar Me falta el aire al respirar Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar Oye, me falta el aire y me falta el aire No comprendo cómo han cambiado las cosas Ahora que estamos tan lejos ya no rozaré tu boca No comprendo que no quieras na' conmigo Después de lo que vivió en mentiras yo fingió Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar Me falta el aire al respirar Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar Oye, me falta el aire al respirar Ahora que me olvido de quererte Oye, qué manera de besarme Esos labios tuyos besan como nadie Ahora que me olvido de quererte Ahora que me olvido de quererte Oye, qué manera de besarme Esos labios tuyos besan como nadie Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar Me falta el aire al respirar Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar Dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar